¿Qué tal amigos de Level Up? Estamos aquí en el booth de Bethesda con The Evil Within de Shinji Mikami, la última propuesta survival horror del creador, casi que co-creador de Resident Evil. Es una propuesta más o menos interesante, siento que regresa un poco a las raíces de Mikami, porque se trata de un investigador que entra a una especie de asilo psiquiátrico totalmente desquiciado, entonces se siente un poco como el primer Resident Evil que se desarrollaba en una casa justamente. El juego se controla bien, hay algunas caídas de framerate, se ve un poco como de la generación, como de un intermedio, no es completamente next gen, también jugamos en Xbox One, y pues en cuanto a atmósfera y sustos, está bien, un poco más cargado que sus entregas anteriores que eran como más del giro de action horror, aquí sí se intenta conservar una atmósfera, solo que se ha desgastado un poco la fórmula del género survival, los quick time events, entonces a mí la verdad no me sacó ni un susto, pero siento que si se juega con buena atmósfera y sobre todo con los nuevos tipos de enemigos que va a haber, como ciertos fantasmas totalmente invencibles que te persiguen y que cambian la atmósfera del juego completamente, podría ser una buena propuesta en el survival horror.